Esos rumores de redes que empiezan a circular de separación entre Lali y Pedro Rosenblatt Lo fuimos a buscar a Pedro para preguntarle sobre este tema Viste que está como de moda, te matan o te separan? O te separan, si Viste que es así, murió purana Contestó todo, muy educado, vos sabés que de verdad Que bien criado estás hecho Porque vos sabés que... Te juro Viste cuando es gente que por ahí se dedica a otra cosa Y le vas a buscar con las cámaras y no están acostumbrados Por ahí tienen una reacción como un poco medio a la defensiva Y medio como que queda medio feo No, este pibe desde el vamos siempre contestó Siempre respondió con buena onda Lo fuimos a buscar y responde acerca de la no separación con Lali Esposito Pedro, hubo muchas versiones Por eso Lali fue la que aclaró en redes sociales que seguían juntos Es ruido de redes Es ruido de redes y que uno no puede subirse y montarse a cada ruido que se arma Porque si no te volvés loco Y básicamente tenés que trabajar de desmentir cosas que se dicen Muchas veces se dicen justamente para tener una desmentida Y que haya algo para decir al respecto Pero no, yo estaba con ella cuando recibimos la noticia de que estábamos separados Así que estábamos tomando mate Nos habíamos levantado hace un rato Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Nos separamos? ¿Vos sabías de algo? No, ¿vos? No, yo tampoco Así que bueno, una situación rara Ni me enojo, ni creo que lo que digan depende de que yo confirme o desmienta Entonces no es que cada cosa que leo que se dice Salgo inmediatamente a responder Porque no pienso que haya una relación directa Van a decir lo que quieran decir y está muy bien que así sea Yo la verdad no creo que tenga que responder a cada pregunta que me hacen Tengo respecto a mi relación Si pasa algo lo diremos Pero la verdad que este no fue el caso ¿Crees que muchos lo hacen por deporte? De bardear a Lali Sí, por deporte o porque, bueno, qué sé yo De algo hay que hablar Y porque también por ahí genuinamente alguien armó una hipótesis Y otro genuinamente la creyó Y a partir de eso se armó, no sé Que tampoco fue tan grave Fue un día de Twitter O sea, como duran las cosas en esta época Bien, pero confirmaste que seguís siendo el chico que le gusta a Lali Mirá, que si yo soy el chico que le gusta Debería confirmarlo Lali A mí lo que me toca confirmar Es que por supuesto que es la chica que me gusta Y que estoy enamorado y que la amo Que viva el amor Siempre que vive el amor, en todas sus formas